El vicepresidente de la Comisión de Usuarios Roma Vallejo, Wilmar Plasencia, está convocando una Asamblea General Extraordinaria para este jueves 24 de octubre a las 3 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Chocope, para aprobar los estatutos de la Comisión adecuado a la Ley 31.801. Por eso la importancia de que asistan todos los agricultores para su aprobación y conocimiento de estos nuevos reglamentos. Sí, eso es para el 24 a las 2 de la tarde aquí en el Salón Consistorial de la Municipalidad. Es para aprobar los estatutos de acuerdo sujeto a la Ley 31.801 y tenemos que adecuarla de acuerdo a nuestras necesidades. ¿El día de hoy se han reunido aquí en la Junta por motivo de...? Sí, justamente. Hay un artículo ahí que hemos necesitado la conversación con ellos. Más que todo es cuando ordenan que toda compra que haga la Comisión se deba hacer con el RUC y a nombre de la Junta. Y eso lo están estableciendo y nos parece que no debe estar así. ¿Es un estatuto o una directiva? No, está dentro de la ley. Dentro de la ley 31.801, en el artículo 32, ahí está mencionando eso. Y bueno, estamos queriendo ver porque eso ya está aprobado. Ya está aprobado. Entonces, no, eso está aprobado y nosotros, digamos, imagínate cómo vamos a utilizar un RUC que no es nuestro para comprar, por ejemplo, una maquinaria o algo, toda compra que se haga, ¿no? Yo creo que eso no está. Entonces, se está viendo, nos dice el presidente de la Junta, que eso lo van a ver en una mesa de consultas que van mañana, creo, que lo tienen ellos. Entonces, ¿hay una invitación a todos nuestros amigos agricultores que pertenecen a la Comisión de Roma Bahía? Sí, es importante que vengan nuestros hermanos agricultores a la reunión, a la asamblea que estamos citando para el 24, porque es necesario que tenga la aprobación de la asamblea. ¿Se va a revisar en dónde? En el salón consistorial de la municipalidad. ¿A las 3 de la tarde? 3 de la tarde. ¿24? Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión, Roma Vallejos, resaltó la importancia de la prensa para estos eventos, donde el usuario que no puede asistir se pueda mantener informado, sin necesidad de cerrar las puertas o prohibir su ingreso. Señaló que dentro de su comisión existe un alrededor de 1.000 usuarios registrados y otros donde se necesita actualizar los datos. Sí, sí, más que todo, para que el usuario tenga conocimiento de los estatutos de su comisión, y sobre todo, aquellos que no pueden asistir estén, obviamente, a través del canal de L3, estén enterados de lo que sucede. Así es, claro, pues porque hay algunos mayores que no pueden venir, pero sí pueden estar a través de la... claro, así es. También, ¿pueden llegar de repente alguna persona con carta poder ese día? ¿De que sea usuario? Para asistir, sí. Claro, que sea usuario, sí. Bien, entonces, ¿queda ya la invitación hecha entonces? Entonces, para este 24 de octubre, 3 de la tarde, Salón Consistorial. ¿Algo más que agregar? ¿Cómo? ¿Algo más que agregar? Sí, bueno, una vez más, invitarlos para que hagan con su presencia, se consolide o se acuerde y se toman las decisiones correctas, ¿no? ¿Hay algunos cambios que se piensa hacer en los estatutos? Sí, eso son algunas cosas que están cambiando ahí, por ejemplo, adecuarlo a las asambleas que tenía que hacerse en primera instancia, en el primer llamado, con el 50% más uno. Y anteriormente tenía que ser con el 10% de todos los agricultores. Ahora no, en la primera es el 50% más uno, y en la segunda ya con los que asistan. ¿Cuántos agricultores pertenecen a la Comisión Roma-Valleta? Algo de más de 1.200 más o menos, pero en el RADA figuran más o menos cerca de 1.000, nada más. Y eso quiere decir que faltan algunos hermanos agricultores que actualicen sus datos. Por ejemplo, sigue saliendo propietario de los difuntos, los padres, que ya no existen. Así es.